A través de diversos análisis se llega a una conclusión que nosotros hemos expuesto acá con la participación en Dígalo Aquí de importantes analistas y es sobre lo que a continuación compartimos con ustedes, lo denuncia Tamara Sujú, ella es abogada experta en la defensa de libertades públicas y fíjense, no se extrañen cuando la tiranía continúe simulando investigaciones y detenciones de sus piezas claves que han sido acusados por la Corte Penal Internacional por Crímenes de Lesa Humanidad, que los guarden como Tarek el Aysami, sin que nadie sepa dónde están y así los protegen de posibles órdenes de comparecencia o detención cuando avance el proceso en la Corte, tiene asidero esto, de acuerdo también a la participación y los argumentos expuestos acá en Dígalo Aquí con importantes panelistas. De inmediato nos reconectamos con Tulio Rodríguez, él es economista, está conectado con nosotros por la vía digital y le indagábamos en el corte anterior para que nos asistiera sobre el entendimiento del impacto que va a generar esta sostenida crisis, crisis migratoria que existe en Estados Unidos, donde se aprueban leyes bastante polémicas y que está espantando a una gran cantidad de trabajadores que no tienen estatus. ¿Cómo impacta esto en la economía de este gran país? D'Antonio. Impacta a la sociedad como un todo, déjenme retroceder un poquito. Aquí hay una señora política muy importante, no menciono su nombre, y el que haya visto sabrá a quién me refiero, que ella dice que ella es un Native American, y realmente no existen Native Americans, aquí Native Americans son solamente los indios que estaban aquí cuando llegaron los ingleses y llegaron los irlandeses, cuando llegó el Mayflower, que vinieron... La diferencia de la conquista aquí en los Estados Unidos es que esa conquista la hicieron familias completas, aquí no emigraron, no vinieron los barcos cargados de guerreros que venían a... No, aquí vinieron las familias y vinieron a establecerse como colonos, como se llama. Entonces, eso generó una cultura. En este país, todo el mundo viene de alguna parte. Quien me está escuchando en esta audiencia, a la cual yo conozco y aprecio, porque muchos son mis paisanos que dejé de donde yo vengo hace mucho tiempo, otros son mis paisanos de aquí, que están aquí en los Estados Unidos. Todos venimos de alguna parte. Si estamos en otro canal de televisión, dirigido a otra audiencia, pues vamos a encontrar exactamente lo mismo. Todos vienen de alguna parte. Si usted va a Nueva York, usted se va a encontrar que los sitios están caracterizados por los nombres y las regiones de donde es la gente y los restaurantes y todo, y está ubicado porque todo el mundo viene de alguna parte. Esto es un país de inmigrantes. Pero la inmigración tiene que ser un proceso ordenado. Este país necesita de la inmigración. Yo les contaba que los otros países están perdiendo básicamente porque no tienen la capacidad de crecer desde el punto de vista demográfico. Los Estados Unidos pueden, no es que están en la mejor condición, pero pueden. Y pueden, a través de un proceso ordenado de inmigración, mantenerse y ocupar un lugar de privilegio. Ahora, si tú abres las fronteras para que cualquier persona pueda venir, entrar y al día siguiente beneficiarse de lo que le dan a esa persona para que pueda subsistir, porque esto es una sociedad bastante bien civilizada en ese sentido, bueno, entonces te estás haciendo un autodaño, como diríamos, extraordinariamente grande si tú gestionas una política inmigratoria para que tú vayas a traer gente pensante, joven, de capacidad intelectual, preparada, de posibilidades de ir a la universidad o que hayan salido de la universidad para hacer esa nueva generación de genios que vaya a ayudar y asistir en todas estas cosas que son cuestionables, por un lado, de la inteligencia artificial y todas estas modalidades, estas nuevas tecnologías, bueno, tú puedes tener una muy interesante política migratoria, pero si tú lo que vas a hacer es por una presión política abrir las fronteras para permitir que cualquier cantidad de gente, y yo entiendo las políticas humanitarias, pero nos olvidemos que la caridad empieza por casa, si nosotros permitimos a través de esa apertura de fronteras, que nos llenemos de gente que no estamos en capacidad de soportar, porque para que toda esa gente pueda estar aquí si no están calificados, si no tienen la capacidad de trabajar y tenemos que dar y subvencionarlos, cada uno de los que estamos aquí tenemos que quitarnos algo, mientras que si nosotros traemos gente calificada, esa gente calificada nos va a dar a cada uno beneficios, producto del trabajo, de su intelecto y de la nueva creación que hay, y ese es el dilema que tienen los políticos, el problema de los políticos es que ellos quieren ser reelectos y funcionan única y exclusivamente con esa premisa de la reelección, si tú funcionas, la creación de bienestar, esa a veces es bastante difícil, porque la creación de bienestar lleva de por medio tomar medidas que no necesariamente son populares, y a eso me refiero con las políticas migratorias que no son más que escandalosas de alguna manera. Escandalosas, polémicas y lo que están llevando también es a exacerbar un clima polarizado en Estados Unidos, pero también mucha incertidumbre de lo que pueda pasar en las próximas semanas, sobre todo en estados agrícolas, como en este caso está sucediendo en el estado de Florida, hay muchas preguntas, esperemos que las respuestas no sean tan catastróficas como algunas ONGs lo advierten. Don Tulio, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su participación, como siempre acertada y nos hace ver, no luz al final del túnel, porque lo que vemos es la dura realidad, pero sí nos da mayor seguridad para saber cuáles son los próximos pasos que tenemos que asumir. Un gran abrazo a la distancia, saludos en casa. Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir. Seguro que sí, hasta la próxima. Espero que haya luz y firme. Claro que sí, como siempre. Hasta la próxima. Conversábamos con Tulio Rodríguez, él es economista, amigo de esta casa, analista político. Ya venimos con más.